Rosa de la Vida De los vientos, laberintos sin final Su única frontera es vivir en libertad Reta su destino por amarla una vez más Lleva en los bolsillos la ilusión de ese deseo por conquistar Huye del huracán buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es su motivo para vivir Huye del huracán siente en su alma lo cerca que está Piensa en su Sara y llega a sentir Que la ciudad perdida está por descomodir Hay un paraíso en el cielo cree que está Se ha montado sin permiso en el tren que a su estación le llevará Huye del huracán buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es su motivo para vivir Huye del huracán siente en su alma lo cerca que está Pensando sin pensar a Sara y llega a sentir Que la ciudad perdida está por descubrir No, 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 no Se ha marchado en busca de su Sara Huye del huracán siente en su alma lo cerca que está Y en ventrazada en aquel lugar Donde los sueños se pueden cumplir Volverá a su lado y la podrá Huye del huracán Hacia un paraíso lleno de luz Cerquita del barrio de la eternidad La ciudad perdida acaba de encontrar No, no, no No, no, no La ciudad perdida acaba de encontrar No, no, no No, no, no No, no La ciudad perdida acaba de encontrar No, no, no Gracias.